La tarde de este viernes, el Instituto Educativo de la Cuenca del Papaloapan llevó a cabo la ceremonia de graduación de las generaciones 2012-2014 y 2014-2016 del Doctorado en Ciencias de la Educación. Los egresados asistieron en compañía de sus familiares, quienes fueron testigos de este momento. José Efraín Ferrer Cruz, quien fue uno de los graduados, fue el encargado de dirigir unas palabras de agradecimiento y de despedida en representación de sus compañeros. Y vale la pena comentar que también fue acreedor al reconocimiento al mérito por obtener el mejor promedio de la generación. Así, con una exigencia constante hacia la búsqueda de nuevas, pero significativas formas de educar. Lo anterior, partiendo de que la educación deberá ser un proceso diversificado, humanizante, de pensamiento divergente y reflexivo, creativo y divertido. Pero, sobre todo, una educación que parda del corazón, ya que en una sociedad civilizada solo será aquella en la que no exista distinto alguno entre el uno y el otro, sino en un nosotros. Donde este proceso formativo llegue a cada persona a valorar y a aceptar las diferencias de pensamiento y acto de todo lo que interviene en esta sociedad. Nazario Elías Santiago Castellanos, egresado de la generación 2014-2016, mencionó que en estos dos años de preparación han obtenido conocimientos científicos y de otras disciplinas que les han permitido formarse una opinión crítica sobre algunos temas, en este caso el educativo. Asimismo, indicó que esto también les permitirá mejorar estas condiciones debido a los conocimientos que han adquirido. Han sido dos años de nuestras vidas dedicadas a la formación académica, tiempo durante el cual hemos desarrollado una concepción filosófica, científica, dialéctica y holística. Que nos ha permitido realizar reflexiones críticas y poseer las herramientas necesarias para investigar con profundidad en el campo de la pedagogía. Y el gran problema de la identidad nacional y la interculturalidad en el campo de la pedagogía. Así como el desarrollo de la conciencia social, por ello es importante aceptar el compromiso de trabajar para la transformación, convirtiéndolos en agentes de cambio, en líderes e ideólogos de la educación, generadores de conciencia crítica y constructores de altos valores de identidad. Por su parte, el rector del instituto, segundo Maus Martínez, deseó a los egresados el mejor de los éxitos. A todos los graduados el día de hoy, es para mí muy satisfactorio encontrarnos reunidos hoy para celebrar, yo creo que es una celebración que hayan obtenido ustedes, el grado de doctor. Felicidades y enhorabuena. Para la red informativa reportó Jorge Acevedo.